Respecto al gobierno del estado, no tendrá dudas de presentar denuncias contra que sea responsable en el ejercicio de funciones tanto del propio gobierno del estado como de los gobiernos municipales. No tendremos dudas. Vamos para adelante en ese tema. Y respecto de la… bueno, mira, a ver, yo no voy a referir responsabilidades específicas contra nadie. Lo que sí te sé decir es que ya está muy avanzado, muy avanzado el tema de ubicar cómo se ha manejado todo este tema de las tomas clandestinas en la zona de la explosión y que tiene una vinculación con todo el área metropolitana. Y bueno, allá surgieron a callos y juanetes y patas de gallo y todo eso. Todos esos van a caer. Todos esos van a caer. Cachetones, greñudos, ¿sí? Todos van a caer. O sea, no vamos a permitir ya más impunidad en esa materia.